Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se han de preguntar por qué tengo todo esto. Tengo guantes, la mascarilla que usé, bueno pues, desde que estoy encerrada aquí en casa. Les voy a recomendar estos guantes. Mi esposo, gracias a Dios que nos infectó, a pesar de que me atendió toda mi cuarentena, todo el tiempo que estuve con fiebre y muy enferma del COVID. Estas cajas, gracias a Marilín Montenegro, me regaló varias. Estas cajas ya las han de conocer las personas que tienen restaurantes. Como ven, son unos guantes muy importantes que tengan en casa, especialmente las personas que tienen familia y que ya se infectaron. Para que no se infecte el resto de la familia, usen esto. Usen esto porque es bien importante para que cualquier cosa que toquen en casa no tenga el virus y las demás personas no se infecten. La mascarilla también, yo la usé todo el tiempo, mi esposo la usó todo el tiempo. No nos vimos casi en toda la cuarentena hasta hoy. Me dio un abrazo porque, gracias a Dios, también, como les di la mala noticia cuando me infecté del coronavirus. Oh, y les voy a decir antes de esto. Se voltean así los guantes y los tiran. Los tiran sin tocar la parte de afuera. Los tiran y también la mascarilla es bien importante que al momento de que las usan, las tiren. Ese yo pienso que fue mi peor error porque yo usaba de nuevo la mascarilla durante el día. Smokey. Smokey anda aquí. También mi perrito se puso muy feliz al abrazarme y estar jugando hoy conmigo porque hoy recibí la noticia de que ya, bueno, el día primero me hice otro examen del coronavirus. Y gracias a Dios que salió negativo. Así como les di la noticia de que, pues, me infecté, ahora les estoy dando la buena noticia de que ya, gracias a Dios y a todas sus oraciones, a toda la gente que estuvo conmigo desde el principio que les di la noticia de que me había infectado del coronavirus. Y hay tanta gente, tantas familias que me han hablado, me han dicho que ya están infectados y lo que yo les pido es de que hagan todas estas, que sigan todas estas precauciones de los guantes, de la mascarilla, también no importa que estén en casa. Yo, al momento de que bajaba, me hacía mi té. Yo no, yo, si tocaba el microwave, yo con guantes, si tocaba cualquier cosa, la lavadora, cuando lavaba toda mi ropa, porque todos los días lavaba mi ropa, estaban así todo de mi cama. Y siempre con los guantes, siempre con guantes los tiraba, los me ponía otros, los tiraba y me ponía otros, por el motivo de que yo no quería que se infectara o el virus se quedara en alguna parte, en algún lugar que yo tocara. Entonces, muy importante eso. Amigos, tengan mucha precaución, esto de verdad no es un juego, es un, es una pesadilla muy fuerte, que gracias a Dios yo estoy bendecida, porque mucha gente sí está muy grave y el virus lo tiene en sus pulmones, que es lo, lo más difícil. Yo soy, yo estoy bendecida, pero les voy a decir una cosa, no importa que, que sea leve o, o, o de, de alguna forma están infectados, es, es horrible, es horrible vivir ese nerviosismo cada noche, cada, cada minuto, cuando te estás tomando la temperatura y estás 100, 103, o tienes, porque mucha gente tiene diferentes síntomas, muchos les pega diferente, por ejemplo, yo sufrí desde el principio como un, un flu muy fuerte, con fiebre y con dolores de cabeza muy fuerte, pero he hablado con tanta gente que está infectada y, y, y los síntomas son muy diferentes de ellos o de estas personas, que Dios los alivia a todos y, y cada uno de ustedes, si ya están infectados, por favor, cuídense mucho, porque, porque, como les digo, yo estoy bendecida, gracias a toda la gente, siete mil, casi ocho mil personas que hicieron oración por mí y, y yo pienso que la oración me ayudó, los tés calientes que los empecé a tomar desde el principio, desde, desde que me dijeron que tomar este té, tomar este té, tomar este otro té, y yo, yo probaba y yo tomaba de todo lo que me, me recomendaban y de todo lo que me traía la gente, mis amigas, yo les pido, hay un saludo a Alejandra, a Petra Mesa, que siempre estaban al pendiente de, de mí, preguntando cómo me sentía, toda la gente, el señor Germán Olivo, también no dejó un día sin, sin estar hablando conmigo y preguntándome cómo me sentía, toda la gente que, que estuvo al pendiente en, en las redes sociales, en textos, en, en, en llamadas, gracias a todos y cada uno de ustedes, yo estoy súper feliz, me voy a cuidar, ahora sí, a, a lo máximo, como dicen, al cien por ciento, ahorita fui por primera vez a, a, a Arby's, le dije a mi esposo, por primera vez, en vez de que tú me traigas de comer, yo te voy a traer, porque él está trabajando allá arriba, en, en, en su oficina, y, y me sentí muy nerviosa, muy nerviosa, cuando me dan la comida, yo, o sea, hay tantas formas que puede uno, a, infectarse, a, también, bueno, lo de los guantes, los usé para agarrar la comida, para pagarle al, a la persona, y, y ya al momento, me quito los guantes, los tiro, y ya, es lo, es lo que voy a hacer, también, yo agarro mucho mis lentes, mi cara, siempre me estoy tocando la cara, pues, tengo que quitar todas esas costumbres, porque, porque es lo principal, que se debe de cuidar uno, que es, las manos, por eso es lavarse uno las manos, o sea, los guantes, yo, yo pienso que yo, los guantes ahorita, la, la mascarilla es, es mi vida ahorita, yo voy a estar muy, muy nerviosa al salir a la calle, porque dicen que si se puede infectar uno, después de que sale uno de, del COVID, entonces yo ahora voy a, voy a, a seguir todo, todo las, las indicaciones, las restricciones, sobre todo, todo lo que yo aprendí, en, en este tiempo que, que estuve infectada, que estuve encerrada en un cuarto, en cama, y, y, y pues sufriendo esta, este, este coronavirus, que, que muchísima gente lo está sufriendo, en carne propia, están en casa, encerrado, la cuarentena es muy importante, no salir, absolutamente nada, a, a la calle, y, la cuarentena también te avisan, te dicen de qué día, qué día, aproximadamente, a mí me dijeron que eran 15 días, y, y ya después de los 15 días, pues yo ya, vi que, yo ya no tenía fiebre, durante tres, cuatro días, y fue cuando yo les dije, les pregunté, al departamento de, de salud que, que, y a mi doctor, que qué debía de hacer, después de la cuarentena, si podía ir a hacerme otro examen, para saber si ya estaba negativo, y ellos me recomendaron, que no lo hiciera, porque a lo mejor, salía positivo de nuevo, entonces tenía que esperar, aproximadamente una semana, pero no tener, absolutamente nada de fiebre, o de algún síntoma, como lo mencioné, lo mencioné hace un momento, de que, mucha gente, los síntomas son muy diferentes, entonces, si no sientes ningún síntoma, ya pasaste la cuarentena, yo, te recomiendo que, pues si, hagas otro examen, del, del coronavirus, y, y pues, les deseo suerte a todos, y cada uno de ustedes, cuídense mucho, mucho, porque, parece que, en, todos los lugares, en todas las ciudades, Reno, Nevada, también, están sufriendo, muchísima gente, subieron los, pues, todo lo que es el coronavirus, la gente infectada, ha subido muchísimo, los números, hay que cuidarnos, y que Dios me los bendiga, y, y yo, pues, dándole gracias a Dios, a mi Cristo, a todos ustedes, porque, gracias a, sus oraciones, a, a que me quieren, a que me estiman, pues, estoy aquí, nuevamente, dan, voy a darles guerra, y a, a Azteca Tucson, pues, no sé cuándo regreso, pero, un saludo, muy cordial, a Jorge Gastelum, que, que me ayudó mucho, a Ruri, Vélez, y a, Efraín Morales, y a todo el personal de Azteca, a toda mi, a toda la gente que me ayuda, también en nuestra hora con Lety, a Jenny Díaz, Angie Vela, a Mónica Valica, Mónica Bojorquez, Chamulita, Pablo Rivera, y, especialmente, también, a Marilyn Montenegro, Marilyn Montenegro, que es la vicepresidenta de, a la vicepresidente de nuestra hora con Lety, gracias, a todos, y que Dios me los bendiga, cuídense mucho, los adoro, y ya, muy pronto, estaremos de regreso, que Dios nos lo permita, en nuestra hora con Lety, y en Azteca, Tuxol, los amo.